Hola, hola, ¿cómo están? El video de hoy día va dedicado a quienes tienen o piensan tener alguna mascota en su casa. Esos fieles compañeros que a veces regaloneamos mucho más que a nosotros mismos comprándoles ropa, juguete, hueso, todo lo que pillamos. Hoy día vamos a hacer un regalo con nuestras propias manos que son los mejores regalos. Vamos a hacer tres camas para nuestras mascotas con materiales reciclados. Aquí lejos lo más importante es nuestra creatividad. ¿Por qué? Porque tú sabes los materiales que tienes a mano, los que puedes ocupar y cómo es tu mascota. Por ejemplo, si es una mascota que le gusta dormir en una capita chica o simplemente le gusta dormir estirado en un espacio más grande. Vamos con las tres ideas. La primera cama la haremos con una maleta vieja. La verdad es que es muy sencilla de hacer y el resultado tiene mucho estilo. Lo primero será elegir una maleta. No es necesario que esté en buenas condiciones. Según el material, también la puede lavar o limpiar con un paño húmedo para sacar el polvo y la suciedad. Ya limpia, está lista para los siguientes pasos. Vamos a medir su interior y exterior para hacer la base de la cama. La base de la cama la vamos a hacer usando un trozo de MDF de 9 milímetros, el que pondremos en el interior. Ahora nuestra mascota tendrá un lugar firme cuando se acueste. Las patas las fijamos con tornillos usando un taladro. Ya con las patas puestas, ponemos unos protectores de fieltro o plástico y solo faltan detalles. Yo usaré cojines que combinan muy bien con el color de la maleta. Si no tienen cojín, podemos hacer uno usando cualquier tela que tengan a mano. Trata que sea una tela que puedas lavar. Y listo. Ya muchachos, la segunda cama la vamos a hacer con un neumático viejo. La verdad es que este proyecto me gusta mucho por dos cosas. Porque va a quedar muy bonito y aparte porque es amigable con el medio ambiente. Lo primero, limpiarlo. Vamos a empezar lavando el neumático para sacar toda la suciedad que pueda tener. Podemos dejar secar al sol o usar un paño para acelerar el proceso. Marcamos el tamaño de la rueda y al igual que con la maleta, con una placa de MDF de 9 milímetros, haremos la base que la cortamos con una sierra caladora. Luego, marcamos cuatro puntos donde irán las tuercas que unirán el neumático con la base. Lo hacemos formando una cruz. Situamos la base sobre el neumático y la fijamos con la ayuda de un taladro. Ponemos las tuercas y apretamos bien fuerte. Ahora, vamos a pintar. Ustedes pueden pintarla de un solo color o el que más les guste o hacer un diseño personalizado. Yo haré una tona. Una primera mano la daré con un esmalte de un color que emite la masa. Luego dejamos secar. Después, con lápiz grafito, dibujamos ondas y pintamos una segunda mano usando un rosado vivo que simule el glaseado. Damos los toques finales con colores vivos haciendo pequeñas líneas. Cuando está todo seco, ponemos nuestro cojín en el interior. Antes de continuar, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Como pueden ver, siempre tenemos proyectos y datos muy útiles para ustedes. Suscribiéndose podrán encontrar más contenido como este y al activar la campanita podrán ser de los primeros en recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. ¿Sigamos? Nos queda nuestra tercera cama, que en esta oportunidad la vamos a hacer con un palet de madera. Que si está bien trabajado, la verdad es que queda con un muy buen look rústico. Y aparte de ser muy cómodo y amplio para nuestra mascota, será un gran aporte en la decoración de nuestro canal. Vamos a comenzar lijando toda la superficie en ambos lados del palet con una lijadora orbital. Podemos hacerlo después, pero será mucho más cómodo si lo hacemos al comenzar. Terminamos con el lijado. Muy importante sobre todo sacar las astillas y suavizar los cantos de las tablas. Ahora que nos queda, vamos a cortar para sacar el respaldo y vamos a cortar pasado un poco la mitad en esta línea. Vamos a levantar y vamos a atornillar por atrás. Cuando ya tenemos el corte listo, este va a ser nuestro respaldo. Para que quede más firme, lo que vamos a hacer es que el canto inferior de esta tabla lo vamos a montar sobre la cara y luego atornillamos. Podemos fijar todo con tornillos, teniendo cuidado de no salirnos de la madera. Con las tablas sobrantes, hacemos un arco para los brazos de la cama y con el segmento pequeño armamos nuestra cabecera. Ya tenemos prácticamente lista la cama, faltan algunos detalles como las ruedas. En este caso es opcional, claramente hay gente que le puede gustar mucho más el diseño así como hasta ahora, pero nosotros le vamos a poner ruedas por un tema práctico para que sea más fácil moverla en caso de que haya que limpiar por debajo y esas cosas. Ahora vamos a poner barniz a todo. Usted si quiere puede pintar y luego dejamos secar. Solo queda poner unos cojines del color que quiera para comodidad absoluta de nuestro fiel compañero. ¿Qué nos queda? Solamente cuidar y querer a nuestras mascotas con mucho amor y responsabilidad. Una buena cama, interior o exterior, sin duda que hace una gran diferencia para ellas. Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal para ver más contenido como este y activar la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones. Y déjenme los comentarios para ver qué más les gustaría ver. Nos vemos, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!